Saludos amigos, estamos aquí en la UAP de Náhuatl, donde hay una cartelera aquí en este auditorio donde podemos ver Rápidos y Furiosos 10, durísima. Ustedes han visto en los trailers esta película que va a tener una gran mezcla de lo que vimos al principio, Rápidos y Furiosos, la primera película, durísima. Así que ya lo saben, esto es en cartelera aquí en Náhuatl, en la UAS de Náhuatl. También tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3, el cielo espectacular, durísima también, estará por aquí. Si yo lo permite, también tenemos La Mamá te ama hasta la muerte, esa es una película de terror. Yo me harté de ver películas de terror cuando era pequeño, ya no la veo. Bueno, si a usted le gusta puede venir a verla, mírele ahí. Ah, también aquí tenemos Calabozos, Dragones, Honor entre las drones, que también está Michel Rodríguez, que es actriz dominicana, que también está en Fancy, The Fury. Bueno, y la película que es Roto Records, sin inclusión y sin nada, por el estilo, Mario Bros, señores. Mario Bros, la película, una película que está súper durísima. Ya va rondando casi los 2.000 millones de dólares de graduación y todavía está en cartelera aquí en Náhuatl, así que ya lo saben. Nosotros todavía no hemos visto ninguna de las que estamos aquí, pero vamos a verla para después hacer reseñas, para que ustedes vean la opinión que tenemos. Nosotros somos amantes de la película, si usted no lo crea, y también en este canal nosotros vamos a subir muchas reseñas y también puede seguir buscando. Así que esta es la cartelera que tenemos aquí sábado y domingo a partir de las 3.30 de la tarde. Todo sábado y domingo en la tarde. A partir de las 3.30 de la tarde habrán todas estas películas que se estarán llevando a cabo aquí en los estrenos en la UAS de Náhuatl. Así que ya lo saben. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!